Hola Suzukitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, si es la primera vez que estés viendo un video mío, pues yo soy Suzuki y te invito a que te suscribas al canal para que cada vez seamos muchos, muchos, muchos Suzukitos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un maquillaje súper fácil y súper sencillo, nada así extraordinario, entonces vamos a empezar. Y lo primero que tienen que hacer, pues ya saben, es tener bien hidratada la piel, súper limpia, les recomiendo que se la cefaleen antes, luego se ponen una cremita y después de todo eso vamos a empezar ya con el primer de maquillaje. Y el primer que voy a usar el día de hoy es este de MAC. Y este de MAC recién lo acabo de adquirir, si vieron el video de la semana pasada, vamos a poner un poquito aquí, este lo compré en la tienda de MAC, la nueva de La Isla. Y la verdad me lo probé, o sea, me lo probaron, un chavo me hizo una prueba con este primer y me gustó muchísimo. Se siente súper suavecito, o sea, como que se desliza así súper suave. La verdad es la primera vez que he usado un primer de MAC, porque de MAC ya había usado la base y polvo, pero el polvo compacto, ¿no? El de siempre, pero este primer me encantó un montón. Está súper padre. Ahora vamos a pasar con la base de maquillaje. Y esta base va a ser igual de MAC, que se llama Matchster, tiene protector del factor solar, 15. Igual esta base me la probaron. Si no han visto el video, les voy a dejar abajo el video, o sea, el link del video, para que lo pasen a ver. Y también me encantó, se supone, o sea, me comentó el chavo que esta base se adapta a tu tono de piel. Entonces, pues vamos a ver. Sí, es que yo tenía una base de MAC, pero esa me quedaba muy oscura. Entonces, esta es la que me probó el chavo en el video y se me veía bien. O sea, si ven mi video, se me veía bien. Aunque siento que ahorita se ve un poquito clara. Pero ahorita en el espejo que la veo no se ve así de clara, entonces no sé si sea la luz, o sea, no sé, algo. Y así, como pueden ver aquí, la base no es de alta cobertura. O sea, todavía se ven mis pecas, todavía se ven, no sé, mis lunarcitos, pero me gusta mucho cómo se ve. O sea, porque el chiste de ahorita como que la modes, así que te veas que tienes algo, pero que no tienes así mucho. Que se vea muy natural y esta base me gusta mucho. Bueno, pues vamos a pasar con el corrector. Y hoy voy a estar usando uno de Maybelline, que ya tiene un buen, que lo estaba yo tratando de buscar. Había escuchado que estaba muy bueno, pero en ningún lado. Y voy aquí, o sea, en farmacias, no es súper, sí, no lo encontraba hasta que un día lo encontré y dije, lo tengo que comprar. Y es este de Maybelline que se llama Rewind Age. Supuestamente ya he escuchado comentarios de que es muy, muy bueno. Puesto acá. Y un poquitito aquí. La vamos a difuminar con la misma esponja que difuminamos la base. Ahorita ya le apagué un poquito la luz porque tenía una lámpara, pues hacía que se veía muy blanco, exagerado. Entonces ahorita vamos a pasar a las sombras, no. Ahorita vamos a pasar a sellar todo este maquillaje con un polvo que igual adquirí en la tienda de MAC, que me encantó. Porque es un polvo hecho a base de arroz. Y es sin color o así de, hace como traslucido. Entonces vamos a probarlo a ver qué tal. Y ahorita yo ya tengo hechas las cejas que me las hice con esta pomadita de Anastasia. Y vamos a pasar directo a las sombras y voy a estar usando esta paletita de BH Cosmetics. Y voy a empezar con este colorcito. Y este color lo vamos a poner en todo el párpado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pasar con el delineador de ojos. Y yo voy a estar usando el día de hoy este de Palladio. Y este delineador de Palladio lleva conmigo un montón. O sea, no este paquetito, sino que desde hace como, no sé, 5 años llevo usando este de Palladio. Me gusta porque está en color negro, es mate, o sea, se queda mate y dura mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como estamos usando cafés, vamos a usar este labial de Kylie. Y aquí está el labial, la verdad se ve súper bonito, me encanta este color. Y lo único que tiene este color es que seca mucho en mate y si tú tienes los labios muy resecos, pues este labial te puede cuartear los labios y hacer que se te salen los pellejitos. Entonces es muy importante que te hidrates o te actualizes muy bien los labios para que puedas usar este tipo de labiales. Y la verdad me encanta cómo se ve. Y para finalizar, vamos a estar sellando todo este maquillaje para que no se nos corra ni nada con este fijador de MAC. Y listo, ya hemos terminado con este maquillaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!